¡Buenos días, nenos! ¿Cómo estáis? Buenos días ¿Que me tiras el café? Seguro que estáis mejor que Tamara Está un poco pachuchita, que sí Estoy un poco malita No tiene fiebre, pero está chof Estoy un poco chof Que... Os hicimos una encuesta en la comunidad Para que decidierais si queríais blog diarios O más challenge, retos y eso Y habéis decidido que queréis blog diarios Así que vamos a empezar vídeos así De nuestras rutinas y nuestro día a día más naturales Y hoy vamos a tener suerte, porque nos ha llegado una cosita Ah, luego os tenemos que enseñar un paquete Os enseñemos uno o dos A Neno y a mía, ya les hemos mandado al cole Y yo luego tengo que ir a una reunión del instituto de Neno Y mientras me voy a quedar en casita Y como no vamos a ir dos Para lo que nos diga el profesor lo mismo Pues va el Pablo Y además estás pachucha Así que nada, os vamos contando nuestro día, ¿vale? Vale Vale, yo quiero que me lo cuentes Mira el carrito Ya estamos por el instituto Una pequeña al cole a mía Y yo he subido a hacer la cama Bueno, tengo la ventana ahí para ventilar y demás Y he preparado el baño Para darme un bañito Rápido, a ver si... Poco a poco voy a ir bailando un poco Porque del medicamento y eso estoy como muy cansado Me caso enseguida Pero vamos, que ya es tarde, ya tenía que haber hecho la cama Ya tenía que haber hecho muchas cosas Bueno, la reunión de Neno Bueno, la reunión de Neno ha ido bastante bien Y nada Pues lo que os decía Comportamiento y eso Cosas de adolescente Pero que tiene que mejorar Y nada Vamos a coger a mía del cole Y nos vamos a casita A ver qué tal está Tamara Bueno, mirad a quién ha recogido ¿Quién es la nena? Yo Cuéntales algo, a ver Bueno, chicos Eh... Te lo chico, papá Cuéntales, ¿qué te ha ido en el cole? ¿Qué tal? Hola, papá ¡Hola! Pero a ver, cuéntales tú cositas tuyas Que conmigo ya han hablado Bueno, eh... Ya he salido del cole Ha salido del cole Y ahora vamos a ir Y... Al médico a buscar un sobre para mamá con recetas ¿Qué recetas? Porque le han llamado por teléfono ¿Y no? Para decirle lo que tiene que tomar Yo chico, tomar callo Claro Porque si no esté malita Se cortará malita Para que no esté malita Claro, porque le duele una cosa Le duele una cosa Y con esto del COVID no puede ir al médico Porque había mucha gente Y entonces le han llamado por teléfono Que te hace mal por teléfono Claro ¿Y algo más les vas a contar? Eh... Bueno, mi tita está en casa Tu tita está en casa ¿Qué más? Me he metido los apes ¿Eh? Para ir al cole ¿Galletas? No ¿Qué te ha metido en la mochila? Eh... Bebible y palitos con nocilla Un bebible Un bebible Un bebible y palitos con nocilla Sí, azules Ah, vale Bueno, nada más, ¿no? Luego les contamos más cosas ¿Qué más? Mmm... Mmm... Ya salió al escola Mmm... Mi papá me ha ayudado a buscar porque mi mamá me está mal y cantando Pero está grabando, ¿no? Sí ¿Segura? ¿Segura? A ver, sí hámelo bien Ah, vale, vale Digo, a ver si estás hablando y no estás grabando Y... Mmm... ¿Y nada más? Sí, algo más, ¿no? Bueno, si lo cuentas por la tarde mía, que es que estás grabando mucho Y... a mis amigos Ah, está con tus amigos Sí ¿Tienes hambre? Ya me comí todo, ya me quité ir a la casa Pero, ¿tienes hambre? ¿Tienes que ir a casa a comer? Bueno, no sé ¿Tú? Eh... ya me traes en mi papá cosas ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Vale, venga, pues ahora que les enseñamos lo mismo Bueno, adiós chicos Vamos, venga, baja A por el sobre de mami Vamos a por sus recetas ¿Bajas o no? ¿O te ayudo? Me ayudas ¿Te ayudo? A ver, dame la manita No, no, no mames ¿No te ayudo? ¿Tú sola? ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, voy a recuperar ¿Verdad? Está rica, rica, eh Hola nenos, ya es por la tarde, alguna señorita se ha despertado Y... es como un ratón buscando por los armarios Parece que ya vamos un poco mejor, ¿no? Sí, un poquitín, sí Mejor, un poco mejor A ver ¿Esa que es vitamina? Sí, es que tengo... Me da ganas de... De chuches ¿Eso te va a curar? Sí Papá, una cosa ¿Qué? El otro día El otro día Cuando fui al hotel ¿Compré estas galletas? No, esas galletas las he cogido yo en el día, eh No, las he comprado yo en el día, ¿no? No Las he comprado yo en el día Que me las pidió mía Ah, pues me ha dicho Neno que las compre siempre Que están como los príncipes ¿Que dan el pego? No Pues son del día, las he cogido yo No Eh... Bueno, es por la tarde Y... Mirad Aunque no lo parezca Es de noche Odio el invierno O sea, odio el invierno Más que odio el invierno Odio que se haga de noche tan pronto Odio que cambie la hora Yo por mi... ¡Que el frío! Sí, el frío... El frío no mola tampoco Pero lo de que cambie la hora y sea de noche A las... Seis de la tarde ¿Qué hora es? Las seis de la tarde, no Sí, las seis y cuarto son Y que se haya de noche Es un rollo Me he dormido, eh Se ha dormido Doy fe que se ha dormido Estaba aquí viendo lo de Omar Montes Todo concentrado Y cuando le voy a decir Tami, Tami, lo de Omar... Mira lo que dice este Y esta Tamara Con la baba colgando ¿Has recuperado algo entonces? Un poquitín, pero que ahí me encuentras y así Mirad Ha dormido en compañía Brutus Y yo Y yo Siempre duermen conmigo ¿A que sí? Dan calor De lo malo, malo Bueno, nenos Planazo de tarde ¿Vale? Increíble Nuestra habitación Mía Neno Yo Y mamá Aquí Hola De masajes a la enferma Pero bueno Que quiere un masaje que le ha doy la espalda, mía Y tú Se está vengando Bueno, le duele todo A ver esos dientes Que tiene chocolate Te hemos pillado Bueno, es Oreo No chocolate Aquí está Neno flipando con mis masajes Bueno, he inventado todo Yo sí que estoy flipando Porque al derecho voy a llevar la espalda, yo creo Puro profesional Madre mía Mirad, mirad A ver, mía, ayuda, ayuda Papá Neno Ayuda, mía Ok Oh Así, así se hace, cariño Así, así Ay, que bien Mirad, eh Estufa y todo Que estaréis escuchando todo el ruido Que la podía haber parado Sí Es la estufa lo que hace ruidito Cuidado, cuidado Para calentarla Para calentarla Mucho nivel, eh En esta clínica de fisioterapia ¡Una sauna! ¡Una sauna! ¡Que así no se hace! Bueno Bueno, pues como no puedo coger Nada, absolutamente Nada, nada De peso Ni puedo hacer esfuerzos ni nada Eso tengo que estar Súper tranquila, verdad mía Tengo que estar en reposo absoluto Eh, ha llegado hoy una cajita que Os la tenía que enseñar Que sí Así que Que son mis ropas ¿Qué son? ¿Qué? Mis ropas ¿Tus ropas? Ah, bueno, tú no sabes lo que hay ahí dentro Sí Y mira, ahí hemos mandado a papi El pobre Que le tenemos de esclavo ¿Verdad papi? Yo voy a caja A ver si me rompe la caja por camino ¿Qué dices? Sí Ahí tenéis todo Mirad, aquí tenemos todo Uy mira, he abierto uno al caerse ¡Qué pasada! Mira Súper bonito Y pone Hola Sí Conejito Mira Mira Qué bonito Pero tú te tienes que poner aquí a lo mío Tú te tienes que poner a lo de papá Que sí, para que se te vea tu cara de si te gusta o no te gusta Venga, ponte a lo de papá Ponte a estas de espaldas Mira, esto es el perillo y esto después Tú ponte aquí Mía, aquí a lo mío Esto es el perillo y esto después Vale, eso primero y eso después Ah, no, que tiene que ser como... Ah, ¿es ropa para mía? Sí ¿Y para mí? No Nada ¡Cachis! ¡Ey! Espera ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Otra cosa? Espera Mira, es lo mismo, me estás vacilando Ah, vale Mamá, tú te puedes poner aquí con nosotros que nos graben en Ah, bueno, vale Dale Pues toma, graba unos detalles Bueno, el camarero Bueno, aquí tenemos Mira, mía ¿Qué tenemos por ahí? ¿Te gusta? Mira, otro vestido Con una fila Ay, con una flor Es que bonito, ¿te gusta? Y este que es parte de la misma colección, ¿no? ¡Magia! Mira, donde pone Espera, espera, pero no descolocos todo Oye, mía, pero échate el pelo para atrás que no te veo la cara A ver, mía Que no son cartetines ¿Qué son? Y mira aquí Medias Son medias ¡Qué guay! Con brilli brilli Con brilli brilli ¡Brigi, brilli! ¡Qué guay! Mira, mira, te han pedido papi Esto es de un conejito Sí Igual que el vestidito Y entonces va esto ¡Coleta! Como Ernesto debe ser ¡Qué bonito! Supongo yo Espera, que te lo hago con este Ah, o igual es con este Con el de la ratita presumida Sí, yo creo que sí Esto me pega más Ahora voy a empezar con este Este con este ¡Ah, sí! Igual pega más, ¿eh? ¡Ese es un pijama! ¡Qué guay! ¡Pijama, mira, papá! Súper chulo De corazones De corazones A ver, ¿nos enseñas? A ver, voy a hacer un histórico Espérate ¿Me dejas? Sí Pero, ver lo que pone ¡Lista! Así, mira A ver Enjoy every moment Disfruta cada momento ¡Hola, nenos! ¡Hola, qué chico! He usado un súper paquete de ropa de Boboli Mira, y este es él Que también le vais a poder ver en el vlog del domingo ¡Uh! Este Mía está súper emocionada Mira que bastante Bueno, Mía está también mi madre emocionada Espera, espera Espera, espera ¡Uy, qué lío! El domingo lo podéis ver todos, nenos ¡Gracias, Boboli! ¿No te lo pongo de momento? No Vale, este que va con este Mira, yo te voy enseñando A ver Mira Mira ¿Por qué? Mira este, Mía Este va con este A ver Mira, este va con este Mamá, pero no sería mejor que pusieseis aquí, en la cama, los conjuntos No, porque es por encima un poquito, nenos Luego, Mía en su Instagram, pues ya subirá fotitos con todo Ah, así que no olvidéis ir al Instagram de Mía para ver cómo ha quedado Mía Y esta cazadora, Mía Mira que... epa A ver, Mía, ¿me la enseñas? Este va con ese ¿La camiseta? Uy, qué bonita, son unos árboles Y esta que es reversible, que tiene una parecida de madre A ver, Mía A ver, Mía A ver, Mía, papá A ver, Mía, papá A ver, Mía, papá Bueno, es que ahí me encanta esto A ver A ver Muy bonito, Mía ¿Cuántos árboles son para ti? Para mí Dos vaqueros Ah, vale Pruébate uno, neno, por qué vienes Luego se los prueba, si no ¿Eh? Venga, mami, vamos, vamos Ah, y qué me decís... es que me muero de amor, ¿vale? Me muero de amor, lo siento ¡Eso no hay nada! ¡Eso no hay nada! ¡Eso no hay nada! ¿Eso no tiene nada? ¡Mira qué vestido! Vale, pero no tengas tanto mal humor Mira qué vestido ¿Qué pasada? Pero mira qué cazadora Mía, no te emociones Mira qué cazadora Es que no sé si notará en la cámara, pero es como terciopelo Es súper guay Mira qué cazadora Uy, mira cómo briga esta Casi, casi, casi le vale a papá Eso parece de una ovejita Sí, hombre, no va a valer a papá Parece de una ovejita, mira Parece lana de una ovejita por aquí Sí Pero enséñalo bien, Mía, estíralo Lo tiene mamá Muy bonito Bueno, así todos los conjuntos los enseñará Mía en Instagram Este es como la típica que llevamos nosotros las mayores Una chaquetita así muy chula Es todo una pachada esa, además tiene una calidad Mía, ¿y esto? ¿Esa te ha gustado? Ya la ha enseñado mamá Pues nada, muchas gracias Boboli ¿Vale? Espera, que viene Neno Que viene Neno ¡Hay globos! ¡Hay globos! No me lo creo Y un caramelo Guárdale, guárdale, corre Que viene Neno ¡Mira! Que viene Neno ¡No, para mí, para mí! ¡Ah! ¡Ah, es Neno! ¡Uy! ¡Tachán! Unos vaqueros Se quedan súper bien, ¿no? Sí Tan guay Son medio vaqueros, medio chándal Muy guapos ¡Neno, mira! Tiene una súper familia para ti ¡Ah! ¡No, para mí! Pero te lo ha enseñado, ¿eh? No se lo voy a Neno Porque aquí hay más ¡Hay más! ¡Ay, dame todos! Bueno, mía, voy a colocarte todos en tu sitio, ¿no? Bueno, eso Y luego, a cenar Y a ponerlo en Instagram ¿Cuándo es? ¡Adiós! 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 Tengo que editar un poco Muy bien, papi Voy a quedar con estos dos Aquí está Mía Haciendo la cena mamá ¿Qué la vas a hacer? Ya la estamos liando ¿Qué la vas a hacer? Esto ¿Qué es eso? Bonito y mayonesa Se le ha antojado un sándwich de bonito y mayonesa, ¿no? Pues un sándwich la vamos a hacer ¿Y con la misma? Para la cama A dormir, la vamos a mandar a que sí Sí ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Cuidado que quema! ¿La torieta o esta? En la idea del plato Un poco en el plato Así Para mamá Más, más Antojitos de mamá Más, más ¡Uy! Bueno, no ha pasado nada ¿No ha pasado nada? Vale Vuelo 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 Aus Vuelo 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 Gracias por ver el video